Hola, mi nombre es Miriam Medina, soy emprendedora de Cines desde agosto del 2018 y entre como todas ustedes buscamos generar un ingreso extra, buscando en que ocupar mi mente, sentirme útil ya cuando vi que podía generar un ingreso, me propuse pagar mis estudios para real estate lo cual lo pude lograr, pero en ese momento tenía muy poco tiempo y mucho que estudiar entonces en ese momento muchas personas me preguntaban por los productos ya que los habían probado otras que no, no los habían probado y querían probarlo pero no tenían el suficiente dinero para poder pagarlo yo les daba mi descuento y cuando estas personas me enviaban mensajes me llamaban contentas de que les encantaba el producto y que se sentían felices, se sentían otras personas eso a mí me llenaba y me hacía sentir feliz entonces entendí que mi meta con Ticini es no hacerme de un budget extra, no hacerme de un dinero extra sino que quiero sentir a todas esas mujeres, sentirse bien, sentirse coquetas, sentirse felices porque eso a mí me hace feliz, a mí me hace feliz ver a las personas felices y si yo puedo hacer algo para ti que te haga feliz, yo lo voy a hacer porque mi meta en la vida es ser feliz y eso me hace feliz entonces quiero agradecer a Ticini por tan buenos productos y por dar lo mejor de sí para nosotras y nada, esa es mi meta con Ticini que todas las mujeres del mundo prueben estos productos porque aquí sí van a tener un producto que va a durar toda la vida y nada, esa es mi meta con Ticini